Personalizable que ya tengo preparado Con el... podéis seguir La cuenta mía de Lailama También en Instagram para ver Las imágenes, noticias Y todos los avisos que voy dando sobre Que partidos habrá cada día Y bueno, puse esos dos partidos porque este es un modo En el que configuras el playoff, está el mejor de 3 Excepto la final, el mejor de 5 Y lo configuras Y dentro tiene Todas las estadísticas Que lo vamos a ver aquí Tengo la comparación de los equipos Y tengo las estadísticas Que habrá los líderes de la liga en puntos Estadísticas de los jugadores Y vamos a poder ir siguiendo todo el campeonato Con todo este banco de estadísticas Que está impresionante Yo lo iba a jugar con amistosos en un principio Pero descubrí que había este modo Y bueno, en cuanto lo vi dije Esto es perfecto, incluso está este modo Comparación, que os voy a decir Porque el primer partido es que Evidentemente tengo seleccionados a todos como jugador Y tú lo vas a jugar partido Y te pone directamente el orden en el que se tiene que jugar Por eso los dos primeros partidos que vamos a ver hoy Es Miami Heat de 2013 Contra Boston Celtics del año 86 Ese va a ser el primer partido Y después el Detroit Pistons Chicago Bulls del 93 Ya os dije que las posiciones del 1 al 8 De cada lado de la conferencia Están puestos según los títulos Y finales a las que han llegado los equipos Más o menos Había como un poco más del este O del oeste Y bueno, para igualarlo Están más o menos los máximos en esos registros Ya en un futuro se podrá hacer igual un campeonato De las mejores franquicias O incluso hacerlo al mejor de 7 Las posibilidades realmente son muy grandes Pero bueno, me pareció que para empezar Saber cuál de los equipos que ha sido campeón O una o varias veces A lo largo de la historia O ha llegado a varias finales Cuál de ellos puede llegar a ser mejor Enfrentados en un simulador deportivo De estas características De este nivel tan elevado Bueno, me parece algo Que va a ser interesante de ver Y por eso el primer partido es Miami 2013 contra Boston Entonces aquí lo que os decía En este comparador de equipos Se puede ver Podemos poner aquí a Miami Heat Y aquí a Boston Y aquí podemos ver Pues los puntos buenos que tienen Como la media distancia Vemos que Boston es un equipo Que no sé si habrá muchos fans de Boston O sea, de Boston, perdón De Miami Del año 2013 Pero es un equipazo Que tenía muchísimas virtudes Fue cuando se juntaron Chris Voss LeBron James Diane Wade Y aparte Ray Allen También Estuvieron este año Para convertirse en campeones De la NBA Fue un equipazo Fue un equipazo interesante Y se van a enfrentar A los Boston Celtics Que fueron Dos veces Si no me fallan mis apuntes Fueron dos veces campeones del anillo Y finalistas Cuatro veces En comparación con Miami Que lo mismo Ganaron dos anillos Y fueron finalistas dos veces O sea, es un emparejamiento Muy parejo Y bueno También aquí Hay una especie de notas En las que puntúan Pues la anotación en triples La media distancia La defensa en el perímetro Vemos como hay Una Se inclina la balanza Hacia Miami Pero también vemos Un poder en los rebotes Mucho más alto En Boston Y también un poder También ofensivo Y defensivo Bastante Bastante imponente Evidentemente El baloncesto En los 80 Era mucho más poderoso En la zona Y vemos los Quintetos iniciales Con Mario Chalmers Diane Way LeBron James Sam Batiere Chris Vos Espectacular O sea Quinteto en Miami Espectacular Y Casey Jones Sam Jones Ablitzer Sanders Y Russell Por parte de esos Boston Celtics De 1986 Pues nada Sin estirarnos más Vamos a ir a por el primer partido Vamos a dar aquí A jugar partido Ahí está Bueno pues tenemos ahí A los jugadores Ya decíamos El quinteto inicial Mario Chalmers Diane Way LeBron James Sam Batier Y Chris Vos Equipo campeón De 2013 Contra el equipo Campeón En 1986 Dos veces Denny Johnson Los Boston Celtics Con Ipa Sapper Larry Bird Por supuesto Evidentemente Larry Bird Jugador emblema De este equipo Kevin Mahal Y Robert París Otro pedazo De jugador En la zona Que se las va a ver Con Chris Vos No tiene una zona O sea No tiene un poder En la zona muy fuerte Miami Pero tiene un poder ofensivo Muy grande Y bueno Veremos a ver este primer partido En el Boston Garden Así que nos vamos a montar En el DeLorean Nos vamos a montar En la máquina del tiempo Ahora mismo Y vamos a volar Hacia Boston En el año 86 Nos vamos a poner allí En Boston Bueno Yo creo que estáis Escuchando todo esto Está cargando ahí abajo Esto es una especie De NBA 2KTV Que están entre medias En los proyectos de carga Pero bueno Tampoco vamos a esperar A ver que nos cuentan Yo os agradezco Me agradezco el mensaje Claro que sí Pero bueno Nos vamos a ir a Boston Ya Nos vamos a los años 80 Y es que hemos cogido El DeLorean y el autobús Un autobús DeLorean Y se ha metido dentro Miami Y está volando ahora mismo Hacia los años 80 Para enfrentarse En casa de Boston En este primer partido De NBA Playoff Classic Vamos allá Con este primer partido Están los Tenía que haber comprobado Que estuviera en los cuartos A 8 minutos No sé si lo he puesto Si no lo he puesto Salgo Bueno Vemos ahí la ventaja Del equipo local Vemos el pabellón Vemos las camisetas blancas Y vemos el ambiente Esto es lo que decía yo Que tenía que haber Un poco de jaleo Y efectivamente Los cuartos a 8 Ahí está Primera posesión para Miami Vemos el pabellón Ahí de los 80 Con las pinturas Y los logos antiguos Porque estamos allí Estamos en los 80 En Boston Mario Chalmers Con la bola Fuera en el perímetro Lanzando la bola Diane Wade de 3 Y en cesta La primera canasta De Diane Wade Primera canasta De NBA Playoff Classic Ese triple De Diane Wade Contra Boston Robert París En el perímetro Haciéndose fuerte Chris Voss Defendiendo Samper Samper para Larry Bird La máquina anotadora De Boston Se da la vuelta En suspensión Falla Ha fallado Larry Bird Esta primera canasta LeBron James Saliendo la contra Cuidado con Miami Cuidado con Miami Que son francotiradores Desde fuera Diane Wade Intentando hacer la cabriola Se mete para adentro Bandejita de Diane No entra Samper Rebote Bueno Todas estas estiésticas Ya se van a ir sumando Tendremos unos puntos por partido Vamos el pase Johnson Muy bonita jugada En transición rápida De Boston Ese Boston en los 80 Vemos ese Ese pabellón Ese parque antiguo Diane Wade Pisándola Está fuera Vamos a ver que hace Diane Wade Balón para afuera Para Mario Chalmers Diane Wade Chris Voss Ahí está Wade Va a entrar dentro Tenta lanzar a canasta Muy buena defensa Muy buena defensa de Boston Ahí va a tener problemas Si quiere entrar dentro Mario Chalmers Bandeja que no entra Muy bien Intimidado por París Robert París Va a estar difícil Entrar para ahí Para los jugadores de Miami Tenemos que ver Cómo lo solucionan De momento Chris Voss Haciendo la defensa Contra Johnson Qué bonito pase Para Mahal No entra No entra Vuelve a coger el rebote Tampoco entra Sombatier Lo vuelve a coger otra vez Mahal Y ahora sí Parece que va a ir Fuera de banda Balón para Miami Dos intentos Que ha tenido Hay dos rebotes ofensivos Muy poderosos Eso es un punto fuerte Que va a tener Boston Esos rebotes Que va a tener que Que hacerse O sea va a tener Muchas oportunidades Realmente tiene un poder Mucho más ofensivo En el rebote Y en la defensa Y ahí está Lebron Vamos a ver a Lebron Tenemos que ver a un buen Lebron Lebron James Jugando para Wade Sin duda Sin duda Era un gran Lebron Este de Miami 2013 Y ahí está Lebron Vamos a ver Cómo intenta hacer frente Porque claro No creo No sé si va a poder Entrar bien a Canasta Muy limpiamente Efectivamente Mahal Que le hace la pared Se levanta un poco Aplaude El Boston Garden De los 80 Por esa buena defensa Contra Lebron Creo que va a ser Una animatoria Difícil para Lebron Porque Lebron Es un jugador muy potente Que tiene avances Muy fuertes Hacia Canasta Pero no va a ser fácil Mahal Se intenta dar la vuelta En suspensión No bien defendido Por Lebron Cuidado con Lebron Que me quiere decir algo Mario Chalmers Banta rapidísimo Chalmers Diane Wade Van deja El cristal Y para adentro Muy bonita Canasta de Diane Wade Johnson Con la bola 5-2 para Miami Cuidado que Miami Ha empezado fuerte Empezó fuerte Con ese triple de Wade Ahí está Balón para Mahal Mahal Sambatier Pese a la oposición De Sambatier Mahal que lo entra Vemos esos parciales De momento muy bajos Boston 33% 40% En tiros de campo Para Miami Han empezado Los porcentajes abajo Aún así tenemos A Mario Chalmers Ya en el perímetro Balón para Lebron Ahí está Lebron Amaga con tirar Muy buena defensa Es que Boston Va a hacer una muy buena defensa Mario Chalmers Van a forzar el error Mario Chalmers Intenta entrar Pero no les dejan No les dejan Sambatier Wade Wade de 3 Pese a la oposición Evidentemente Le intimida Y no puede anotar Reboce para Robert Paris Uno de los mayores Reboce de la historia Johnson Johnson Intenta darse la vuelta Buena defensa de Lebron Johnson Para Larry Vamos a ver si aparece Larry Se da la vuelta Larry Y entra Bonito Larry El pájaro Muy bonito Bonita jugada El reverso Y como se cola hasta debajo del aro Con esa bandeja Larry Para poner sus primeros dos puntos En esta competición Y en el partido Todavía no ha notado Lebron Crisbos Wade Estos Miami Estaban muy sustentados Por la capacidad anotadora De Lebron De Crisbos Y de Dan Wade Ahí vemos a Lebron Encestando sus primeros dos puntos Lebron James Y volviendo a poner por delante A su equipo 7-6 Johnson Johnson Ahí está Johnson Esperando la jugada Parece que hay libre la zona Parece que hay choques La River En suspensión De 2 No entra Pero rebote para Mangel Uy se está hinchando A coger rebotes Mangel Robert Paris para adentro Rebote 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 Y rebote Para Boston Por delante Uno arriba Mario Chalmers Bueno va a ser un partido Está yendo con ritmo Este partido Ahí está Lebron James Lebron James Uno arriba para Boston Hace la falta Cuidado que es Falta de la River Uy Vemos como Como pitan Como se quejan Los aficionados Del Boston Garden Claro una victoria Ahora de Miami Por ejemplo en Boston Haría que perderían El factor cancha Y el siguiente partido En Miami En ese pabellón De 2013 Ya fuera para ganar La eliminatoria O sea es Cuidado Es importante hoy El factor cancha Para Boston Tiene que hacerlo Valer Ahí está la jugada Adentro James Falta Ah no saque de banda Balón para Miami Fue un pincho Fue un pinchín Fue un tapón Taponcín Bueno 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 Vemos el tapón Madre mía ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? James Iba y no le dejaron Pasar al local No le dejaron pasar El portero no le dejó pasar Y es que Boston Va a ser así Boston va Va a hacer una defensa Muy férrea Va a crear una muralla Ahí Y se sienta Lebron Se sienta Lebron Vamos a ver Todavía no ha notado Chris Boss Entra Rashard Lewis Y Ray Allen También ha entrado Cuidado que son dos jugadores Que no tenían tanto poder Como tuvieron en el pasado En otros equipos Un Ray Allen ya más veterano En Miami Pero con mucho poder anotador Son dos triplistas muy buenos Whedon Walton Angie Sitchin Con la pelota por fuera Para Boston Macerando la jugada Whitman Ahí está Haciendo el hombro Apoyando Angie Angie Mano para Walton Whitman saca la posesión Para dentro Walton No Rebote para París 2 más 1 Chris Chris Boss Que va a sufrir Contra Robert París Es un día difícil Para Chris Boss Hoy en la oficina Es un día difícil Para él Porque se enfrenta A Boston En este primer Primer partido Del playoff Entre Miami 2013 Y Boston 1986 Puntos tras rebote 6 Ahí está La importancia Del rebote ofensivo Para Boston Y va a ser No fue canasta Al final Porque sigue yendo Uno arriba A Boston Y va a tener dos tiros Robert París No entra Al primero Momento de tensión En el que todo El Boston Garden Está votando Robert París Va a lanzar el segundo Aunque está encendido Está en llamas Tiene las zapatillas en llamas Ahí está Segundo que sí En certa Robert París Dos puntos arriba Para Boston 2.50 Para el final Del primer cuarto Está abriendo porcentajes bajos Está abriendo defensas fuertes Por parte de los dos equipos Y veremos a ver Empezó todo con un Con un tiro exterior Espectacular de Wade Pero no No se están prodigando mucho En el lanzamiento A media distancia Por lo menos el acierto Y bueno Vamos a ver esta jugada Vemos a James Ahora con el balón James Chris Boss Intenta hacerle la pantalla Hace el bloqueo Sigue James Cuidado que James Que ya se llevó un gorrín Da el pase para Boss Pops para afuera Para Allen Allen para James Ahí está el 55 de Miami Intentando entrar Lanza en suspensión No todo Casi no llega ni al aro Poderosísima defensa De Boston Impresionante Sietching Angie Boston Para poner un poco más de distancia A Wedman Cuidado que antes la defensa Fue muy buena de Miami Agotaron casi la posesión Eso sí Robert acaba al final Consiguiendo un punto Porque le hicieron falta Ahí está Robert París Se intenta hacer fuerte Chris Boss Y pasos No han sido pasos De Robert París Intentó hacer el empujón Y han sido pasos Del pedazo de pivot De Boston De los años 80 Es un equipo No sé Vemos los ánimos De Dale Ver Comentario también De Angelotti De antes de Kobe Haciendo referencia Al gran partido De Kobe En el partido de la previa De ahí está Ray Allen Cogiendo el balón En el exterior Ahí está James Intentando el pase interior Se acaba la posesión Tira Chris Boss Que falla Defensa férrea Está viendo una defensa Muy férrea de Boston Que le está dejando a Miami Muy mal Robert París Para adentro Y se lleva la falta Y van a ser dos tiros Para Robert París Falta de Razar Luis Está viendo defensas Muy férreas Está haciendo un partido Duro Está viendo pocos puntos Ahora al principio Porque son dos equipos Que no sé Los que Los que Estéis viendo Iréis viendo Todo este campeonato No sé Qué Qué favoritos Podéis tener Dentro de todo el cuadro Evidentemente habrá Fans de los Bulls De los Bulls del 93 Bulls del 96 Los Lakers de 2001 Hay equipazos Pero claro Estos dos equipos Cuidado porque aquí Estamos viendo A un grandísimo Lebrón Un gran Lebrón Que fue campeón De la NBA Con 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 rodeado De un mega equipo Con Con un gran Chris Boss Y Wade Acompañándole Pero también Estamos viendo A Larry Baird Un equipo Que hizo frente A los Lakers De Magic Johnson Otro equipo Que también seguro Que tiene muchos favoritos En los que queráis ver Este campeonato De NBA Playoff Classic Y ahí está Robert Paris Metiendo también El segundo Y se ponen Cuatro encima Boston En el Boston Garden Un Boston que aplaude Ahí Con camisetas blancas Todos a tope Ahí está James Y es poniéndola Para Chris Boss Chris Boss A ver si anota Chris que le está haciendo Una defensa A Paris Que lo está secando Lanzamiento De tres Para adentro Lanzamiento De Miller Para adentro Espectacular Lanzamiento Porque los pone a uno Y pista a Miller Hitchin Whitman Poco lanzamiento Estamos viendo Desde el perímetro Para Boston Robert Paris No está a ver En el campo Queremos ver a Larry Que bueno De momento es Paris Se va a acabar la posesión Defensa Que no deja huecos No deja huecos Paris Con Chris Paris Falla Paris Pero vuelve a coger El rebote Y no entra Que buena la presión Que bien lo hizo Creo que fue Lebron El que ayudó En la ayuda Ahí está Miller Para James Ah no Fue Luis Fue Luis El que ayudó En la reunión Anterior Ray Allen De tres No entra El triplista Sugar Rey Especialista Desde la línea Del perímetro Ainge Ange Ange Para Walton Walton A Tablero El lanzamiento A Cristal Que no entra Cuidado que está teniendo Boston Problemas para notar Última posesión Del cuarto Diecisiete Dieciséis segundos James Vamos a ver James Está acaparando un poco El orden de los ataques En este final del primer cuarto James Van a quedar ocho segundos Se va a acabar Vamos a ver que hacen Vamos a ver Le bloquea Le libera un poco Ray Allen Ray Allen para Chris Bolsa Esta Chris Bolsa Da la vuelta Reverso Bandeja Vaya Pincho Madre mía Arrasar Luis Acaba Tablero No vale No vale Y se acaba el primer cuarto Once diez Un cuarto letal Yo creo en cuanto a Porcentaje de puntos O sea unas defensas Estamos viendo impresionantes Y le están dejando El nivel anotador Bajísimo Ahora mismo Tengo que decir Que yo he hecho varias pruebas De varios partidos Que he probado Para ver Si las duraciones Estaban bien Y las duraciones Están Están para que el partido Llegue a los cien puntos Evidentemente Claro Con estas defensas Y estos porcentajes Que están forzando Las defensas Claro Los equipos Lo están pasando Lo están pasando Realmente mal Estamos viendo Lebron apagado Dime Wade Empezó con un triple Muy potente Pero Pero estamos viendo Sobre todo Mucha defensa Mucha dificultad Para encestar Vamos a ver A Vincent Vincent con el balón Boston El Boston El Boston De los 80 En su casa En el parque A cuadraditos Ainge Wittman Wittman Para Walton Walton Jugando fuera Ainge va a entrar Canasta en suspensión Desde el tiro libre No entra Rebote Para Bajol Dentro Cuidado que con los porcentajes Tan bajos Y el poder reboteador En la zona Como empiezan a meter Un poco los rebotes Ofensivos Que coja Boston Miami No sé si va a tener Capacidad de respuesta Porque es que han notado Poquísimos puntos En el primer cuarto En este primer partido En el Boston Garden En los 86 El canasta Que no entra De James Sacan hasta que no entra De James Que se llevó un gorrazo Se llevó un gorrazo Impresionante De Paris Y ahora tampoco ha podido Le está costando mucho Bueno a todos los jugadores De Boston En este primer partido De primera ronda De este playoff NBA Playoff Classic Pero bueno Le pitaron la falta Va a tener dos tiros libres Para acercarse un poco Muchas dificultades Para notar para Miami También las está teniendo Boston Pero claro Boston tiene un poder Ofensivo importantísimo Tiene un poder en la zona Que le está dando Mucho rebote ofensivo Mucha segunda oportunidad Aunque se lo está Currando Miami Pero claro No tiene un poderosísimo Un jugador poderoso En la zona Miami Ahora sale LeBron Claro que sí LeBron Se van Luis y vos Y entran Son Batier y LeBron James Tenemos que ver a un buen LeBron Y también No estamos viendo a Larry B Pocos minutos De Larry B Va a lanzar el segundo Si en cesta se ponen a uno Miami Para adentro James Uno arriba Boston El Boston Garden Que sigue expectante Porque estamos viendo una batalla Una batalla en la zona Einch Walton Vincent Mahal Está Mahal Mahal que se da la vuelta a la zona Cuidado como bien defendido Por Chris Bosh Ah no LeBron James Que bien defendido por LeBron Ray Allen Ray Allen Hace la cabriola Sale fuera James Alón para LeBron LeBron fuera Nueve segundos de posesión Ahí está LeBron Va a entrar Va a machacar A tablero No entra Qué defensa de Boston Madre mía Lo va a tener muy difícil LeBron Se está poniendo complicado Vincent Transición larguísima Qué bonita canasta De Einch Qué bonita canasta Ya son tres arriba Transición rápida de Boston Claro Un poco de velocidad Ya le está costando un poco a Miami Hacerse fuerte Pero bueno Vemos a LeBron James Haciendo Uy qué bonito el reverso Uy qué pinche se ha llevado LeBron James de Walton Madre mía LeBron Sigue la crisis en Miami Vincent Cuidado Son tres arriba para Boston En su casa Whitman Desde el tiro libre No entra Rebote para Mahal Dentro A tablero Es de lo que estamos hablando Ese rebote ofensivo De Mahal Cinco puntos arriba Para Boston Bueno para que veáis Un poco el ritmo anotador Que antes Se llegó a los 60 puntos Y eran los cuartos A seis minutos Y ahora Es que Está siendo bajísimo El nivel anotador Vamos a ver el LeBron James Que tiene una defensa Igual un poco más asequible Ahí juega Sombatieri Pincho Madre mía Vaya taponazo Vaya taponazo Impresionante De Walton Espectacular Espectacular el tapón Y bueno Va a haber saque de banda Para Miami Pero no sé si han pedido Tiempo muerto No No es tiempo muerto Va a sacar Miami Son Batier Se abre Ray Allen Vamos a ver Que saca Batier A ver si se saca rápido Wayne Sacaba Ray Allen En suspensión Falla Otra vez Sigue los fallos En los porcentajes De tiro de Miami Que no cestan 17-5 Cuidado que van 5 arriba La River La River Con la bola Ahí está manejándola Adelante de Ray Allen Johnson De 3 No entra Ahí Majol Rebote A bandeja Y 2 2 tiros Porque no entró El lanzamiento No entró En otro rebote Impresionantemente Es que claro Tiene un problema Muy serio Boston Porque claro Ya no solo Es que están teniendo Dificultades para notar Es que encima Si fallan Los lanzamientos Boston Pero vuelven a coger El rebote ofensivo Otra vez Tienen otra segunda oportunidad Con tíos tan grandes Debajo del aro Es una bandeja Fácil Que no ha podido Meterla Walton Pero Pero que ahí va con 2 tiros Ha sido 2 tiros libres Va a ponerse más 7 Si mete los 2 Vamos a ver Walton Que hace Primer lanzamiento Walton Para adentro 18-2 Muy serio El partido de Boston Segundo lanzamiento Walton Para adentro Pues ahí están 7 arriba Boston En su casa Paseo Machaca Lebrón Ahí está Meterle un poco De velocidad Miami Claro Es como tiene que intentar Hacer un poco daño Antes de que se coloquen Y pongan la muralla Y Boston Son 5 arriba En este Boston Del 86 Contra Miami 2013 Johnson Johnson Caminó y falló Un tiro de 3 Ahí está Pase para adentro Para la River Vamos a ver la River Correal en suspensión Ver dentro No entra Y Mahol Lo hace otra vez Que de rebotes ofensivos Está cogiendo Mahol Madre mía La pesadilla Es que solo está Chris Boss Y Lebrón Haciendo un trabajo Ahí Poderoso Diane Wade Diane Wade Entrando Bandeja para adentro Por fin Están empezando a carburar Un poco Un poco de poderío Ofensivo Los de Miami 21-16 Johnson Johnson con la bola Jugando para Mahol Mahol para Larry Ahí está Larry Bell Que falló la canasta Bastante suspensión No entra Larry 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 Está fallando Larry Las canastas Mario Chalmers Con la bola Para adentro Rebatir Y es falta De Walton Esos faltas De las patillas De Walton Contra Sambathier Desde la línea Desde la línea De tiros Libres Para adentro 4 Arriba 21-17 Va a lanzar Sambathier El tiro libre Y ahí está Para adentro Se ponen Más 3 3 arriba Para Boston Posesión Son los tiros libres 100% Para Miami Ampers Larry Bell Lanzamiento Calsanchu Para adentro A Tablero Preciosa canasta De Larry Bell Ahora sí En Cesto Son 5 arriba Diane Wade Lebron James Lebron James Tentado a zafarse Un poco ya estática La defensa de Boston Cuidado que ahora van a empezar A tener problemas Cuando se está Ahí está la posesión larga Otra vez De Boston Que la está forzando Lebron James Detrás Está muy solo Lebron Dentro 3 3 para Lebron Que estaban a 5 Se acercan a 2 Triple impresionante De Lebron James Que acerca a su equipo A 2 puntos Larry Bird Cuidado que se están entonando Las estrellas Larry Bird en suspensión Para adentro Larry Bird Finísima muñeca De Larry Pero qué bonito Larry Qué bonita canasta 4 arriba 25-21 Se están empezando A calentar los equipos Están empezando A crecer un poco La notación Ahí está Lebron Lebron desde fuera Desde el perímetro Ahí está Lebron Hace la cabriola ¡Qué pincho! Desde atrás ¡Qué pincho de majol! Que le quitó el balón A Lebron Cuando iba a machacar Bueno, hay cambios Se va Allen Lebron Y Batier Bueno, Lebron se queda Simplemente hay un cambio Entra Voss Por Allen Y se reubica las posiciones Se pone de 5 ya Chris Voss Ahí está Johnson Posesión para Boston 4 arriba Después de ese pincho Que sí que fue el pincho Madre mía Qué zambombazo Se llevó Majol Ahí está Majol No puede anotar Pero coge el rebote Otra vez Vuelve a fallar otra vez Está teniendo un poder ofensivo Boston Pero está fallando muchas canastas también Y eso puede ser importante Lebron James Ahí está Lebron Rapidísimo Balón para Voss Para adentro Chris Voss Canasta de Chris Voss Que se ponen a 2 25-23 Cuidado que se acercan El equipo de Miami 2013 En casa de Boston Con todo el Boston Garden En los años 80 Y con sus camisetas blancas La River En la MN3 El bloqueo Le libera Esta desde el tiro libre Va a saltar La esconde La lanza La lanza fuera Paris Johnson Johnson Majol Majol lanzamiento En suspensión No toca ni el aro Fin de la posesión Lanzamiento Pauperio Modemajol Que están teniendo Malos Malos porcentajes Anotadores Entra Las Rasar Luis Se sienta a bater Y bueno Siguen a 2 Cuidado que Están para empatar el partido Incluso para ponerse por delante Vamos a ver la jugada de Miami Vamos a ver a Lebron Por primera vez en el partido Se podrían Excepto al principio Con el primer triple De Diane Wade Se podrían poner por delante Rapidísimo Wade Para adentro La bandeja Impresionante Empatan el partido Y es tiempo muerto Han pedido tiempo muerto Boston Porque están viendo Que se acerca Miami Empatan el partido A 1'45 Del segundo cuarto 25-25 Del final Está el partido Igualadísimo Ahora mismo Porque está habiendo Unas defensas muy férreas Pero bueno Es un partido En el Boston Garden Lanzamiento 36 Primer partido De primera ronda De este playo NBA Classic Samper Está jugando Boston Del 86 Contra Miami De 2013 La River Se da la vuelta Ahí está la River Tentando la canasta Para adentro Para Samper Está debajo del aro Pero es muy buena La defensa Es muy buena La defensa Evidentemente Le intimidan Que bonito Mario Chalmers Que buena defensa Rasar Lewis Cuidado que está el lanzador De triples Fuera Pero rápidamente Le tapan Le tapa Rasar Lewis Rasar Lewis A ver si lo intenta No se sabe Si lo va a intentar Rasar Lewis Intenta avanzar a canasta Pero está Walton Es una muralla Balón para afuera Para Mario Chalmers Va a entrar Chalmers Intimidado Bandeja A tablero Que no entra Rebote para la River Ahí está Samper Para adentro Para adentro Samper en suspensión Estaba solo Dos arriba Desempata el partido Boston en casa Aplau de la grada Vamos a ver Esa presión Ya lo decíamos Que era el primer partido En Boston Están jugando fuera Lebron James De dos Para adentro Impresionante Canasta de Lebron James Para empatar el partido De nuevo 27 iguales Sitchin Sitchin Con la pelota Vamos a ver Que jugada Que jugada monta Boston 37 segundos Para el final del cuarto París París para Samper Lanzamiento de tres Fuera No entra Y no salta El rebote de la River Porque ese rebote Ha sido para Lebron Rasar Lewis Cuidado que todavía No está defendido Si Ha sido lento Le han ido a tapar rápido Rasar Lewis Le intenta hacer el bloqueo Chris Bosch Rasar Lewis Fuera Intenta entrar hasta adentro No Y la va a perder La va a perder Rasar Lewis Que buena defensa de Boston 17 segundos de posesión Para el final del segundo cuarto Y de esta primera mitad Fuera de banda Balón para los Texas Buena mano de Lebron Está muy metido Lebron En este segundo cuarto Está muy metido Lebron En el segundo cuarto Ahí vemos comentario Ahí vemos comentario de Angelotti Como no mejor el lanzamiento Boston Esto se lo lleva Miami Cuidado que ya tenemos Un pronóstico Para lo que va a ser Esta eliminatoria Y es que evidentemente Boston está fallando mucho El lanzamiento De primera salida Uy Están fallando mucho Los primeros intentos Los primeros lanzamientos Vemos imágenes del primer cuarto Ese triple de Daegan Wade Según empezaba el partido Para romper el 0-0 También canasta de Wade Sobre el tablero Lebron En suspensión Bonitas imágenes De lo que está siendo Este partido Entre Boston Que está en este cuadro Como tercer cabeza de serie O sea Es como si hubieran jugado La conferencia entera ¿No? Y Boston pues Le hemos puesto en el número 3 Y está jugando contra el 6 Que es Miami Curiosamente Los dos tienen los mismos títulos Y los mismos Puestos en final Estamos hablando de equipazos Que Que dominaron en sus En sus años Y vemos los porcentajes Veíamos las estadísticas De esos tiros de campo Bajísimos 38 y 34 Pero eso sí Vemos unos rebotes Por parte de Boston Mucho más elevados Esos segundos intentos De momento Lo están dando Le están dando Vidilla Y le mantienen En el partido Pero es que está fallando mucho Y bueno Veremos a ver Quién aparece Ahora ha aparecido mucho Lebron Y la River En este cuarto Estamos en este playoff NBA Classic Viviendo este primer partido De primera ronda El debut De este torneo Donde queremos encontrar Quién es el mejor equipo De la historia De momento Boston Aquí en casa Con ventaja de campo Por ser cabeza De serie número 3 Bola para Larry Bird Johnson París París Que está Con poder defensivo Pero no está anotando Larry Bird en suspensión Para adentro Larry Bird Y saca el puño Larry Saca el puño En su casa Larry Porque si se levanta la gente Aplauden Porque necesitan a Larry Necesitan las canastas De Larry Bird 29-27 Dos arriba Para Boston Wade Chalmers Chalmers abierto Balón al perímetro Wade Wade para afuera Lebron James Está solo de 3 ¡Dentro! Tres para Lebron Tres para Miami Que se ponen Uno Uno Un punto por delante Impresionante Johnson 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 Que se mete hasta adentro Quiere hacerlo Buena defensa Muy buena defensa De Mario Chalmers Las manos de Chalmers Lebron James Cuidado que están uno por delante Cuidado que quieren hacer más daño Miami Como aparezca Lebron otra vez Y lo que decía Angelotti Cuidado Que ahí está Lebron Intentando defensa de Larry Vaya duelo de Lebron James Contra Larry Bird Es lo que queremos ver hoy Queremos ver a Larry Contra Lebron Ahí está Wade entrando Paris intimida Y efectivamente intimida Pero palmea Palmea a Diane Wade Que vuela Que rápido es Y que salto Dos puntos Para Diane Wade Son 32-29 Para Miami En casa de Boston Silenciando el Boston Garden Lebron James Wade Y compañía Palón adentro Para Mahel Mahol Cuidado que tiene que empezar a notar más Intenta hacer fuerte Sombatier Le hace falta Y no entra Buscaba el 2-1 Es falta de Batier Falta de Batier Segunda falta de Batier Primera del equipo En este cuarto Pero bueno Tendrá tiros libres Mahol El número 32 de Boston Jugador que está siendo imponente En el rebote ofensivo Pero está fallando muchísimo Mucha canasta debajo del aro Y eso que no tiene Una zona muy poderosa Miami Está en Chris Boss De 5 Y Sombatier Batiéndose Son Sombatier Batiéndose Junto con Chris Boss El cobre en la zona Canasta Para adentro Va atrás Ray Allen El lanzador Que de momento no lleva canasta Se sienta Lebron Se sienta Lebron En este tercer cuarto Vamos a ver Mahol Segundo lanzamiento El tiro libre Para adentro Muy buena mano Muy buena mano Diane Wade Con la pelota Uno arriba para Miami Ahí está Miami Ahí está Vaya pase Vaya pase Y mirar por detrás De la espalda Para Chris Boss De Diane Wade Para adentro Ya son 3 arriba Cuidado Angelotti dice Cuidado el emparejamiento De Ray Allen Ahí está el robo De Diane Wade Cuidado que están 3 arriba Contraataque Diane Wade Mario Chalmers Lo para bien París Lo ha parado bien París Lo ha parado bien Menos mal Porque cuidado Que querían hacer daño Miami Decía Angelotti que vaya Cuidado con el emparejamiento De Larry Bird con Ray Allen Larry Bird Larry Bird Que tiene que despertar Larry al Boston Ahí está Larry Bird Con Ray Allen Johnson París París para Larry Vamos a ver Larry con Allen Vamos a ver que pasa Larry Bird de 3 No entra Buena defensa Pero rebote de París Poderoso Tiene que ser poderoso París En la zona Uno arriba para Miami El Boston Garden Se levanta Ahí está el mate Que intentaba Chris Boss Y es falta de París Y es falta de París Y va a hacer el mate Transición rapidísima de Miami Buscando la sorpresa Antes de que se estabilice La defensa de Boston Intentaba lo que es ese Ese mate Ese mate Chris Boss Pero se llevó la falta De París Ahí está Va a lanzar Chris Boss Muy buena mano la de Chris Boss Y para adentro El primero Va a entrar James Ahí está Segundo lanzamiento De Chris Boss Y dentro Son tres arriba Miami Vincent Vincent La River La River Lanzamiento Qué bien defendido Por Chris Boss Cambiaron Se cambiaron Intentó evitar Ray Allen Pero apareció Chris Boss Para defender a la River Y le hizo una buena defensa Eso sí es falta Y va a ser lanzamiento Para la River Y el Boston Garden Que va a intentar Meterlas junto Con su jugador emblema Este Boston Garden Del 86 Este Boston Garden Con su equipo del 86 Con el DeLorean Ha venido Miami Desde 2013 A jugar este primer partido De primera ronda Este playoff NBA Classic Primero fallado de Larry Bueno, bueno Se queda callado Boston Se queda callado El Boston Garden Vamos a ver Larry Segundo lanzamiento Vamos a ver a Larry 33 33 emblemático De Boston 5 minutos Al tercer 4 Lanzamiento de Larry Para adentro Son 2 arriba Para Miami En casa de Boston Cuidado Que no han venido Aquí a los 80 No han venido De paseo Miami Es al mejor de 3 Y quieren tener Ventaja de campo En el segundo partido Que se jugará en Miami En el año 2013 Y viajaremos al futuro Regresaremos al futuro Desde Boston Ahí está el pase De Allen James Intimidado Debajo del aro Rebote para Wayne Bandeja otra vez Intimidado Por la zona terrible De Boston Majol rápido Transición para la River La River con Ray Allen El emparejamiento Del que hablábamos Cuidado con Allen Allen con Larry Está Johnson solo Fuera No lanza Quiere entrar dentro Son Batier Muy bien defendido Son Batier Para la zona Que tenía Miami Uy que error de Son Batier Majol mate Para abajo La onda Y empata El Boston Garden Se levanta Empata En el partido Boston en casa Porque no quieren perder Hoy en casa Y es James El 55 de Miami Para Ray Allen Sugar Ray Jugando para adentro Diane Wade Vamos a ver Que llevan fallando Un rato Wade Ahí está la falta De Johnson Vamos a ver Si es sancionada Con tiros Es falta de tiro Efectivamente Falta de tiro Segunda falta Del equipo Johnson 36 iguales En este tercer cuarto Este es un partido De defensas férreas Defensas duras Poco bagaje anotador Esperemos a ver El primer lanzamiento De Wade Primer lanzamiento Para adentro Desempata el partido Wade Y está estirando Ya a Luis Se va a ir Creo que se ha ido Batier Entra Luis Está Allen En la vista También Wade Chris Bosch Segundo lanzamiento Para Wade Para ponerse dos Por delante En el Boston Garden En los años 80 En esta primera ronda El primer partido Dentro Wade Dos arriba Mahel Va a sacar Ahí vemos Los tiros libres Mucho acierto En los dos equipos Ainge Ainge Palón para Whitman Whitman Se da la vuelta Pivota Ray Allen Dentro Es un defensa Poderoso Pero si lo es Chris Bosch Como salió por detrás Como de la mazmorra Chris Bosch Wey Rapidísima transición Y falla Que poderosa la zona De Boston Intimidación total Ainge Vincent Vincent Taponazo De Lebron Taponazo Ahora mismo De Lebron Transición rapidísima No, fue de Wade Del tapón Wade Bandeja Y ahora sí Para adentro Wade Cuidado Que Boston Se ha puesto a taponar Y también se ha puesto a defender Y en esas transiciones rápidas Está haciendo Daño a Boston Cuidado con Miami Cuidado con Miami 3-18 Para el final Ainge Ahí está Tiene que reaccionar De alguna manera A Boston No está Larry En el campo Wittman Wittman Mahel Ahí está Roba el balón Razard Luis James James Va a entrar para adentro Va a lanzar en suspensión Al final sale intimidado Wade Wade Para Ray Allen Ray Allen Ray Allen Ray Allen juega para Chris Bosch Fuera Ahí está Chris Bosch Va a entrar para adentro Está Mahol Muy, muy difícil Muy difícil Con Mahol Que está muy Está muy poderoso Ahí en la zona Ainge Todavía tiene otra oportunidad Boston de acercarse Están cuatro abajo en casa Perdiendo en este tercer cuarto Contra Miami Que ha venido desde 2013 Aquí a los años 80 A ganar el partido Y tener ventaja de campo En el segundo partido Mahol La falla Intenta el tiro a tablero Y buena defensa A través de Miami Madre mía Que defensas estamos viendo En este partido James Es que vemos los porcentajes De Mahol En la primera parte 27 33 en la segunda Mahol Por favor No la está metiendo No la está metiendo Se están encontrando Con un bosque De secuoyas Wade Dentro La bandeja Que no entra No entra la bandeja De Diane Wade Tercer Cuarto 40-36 Otra oportunidad Para Boston De acercarse Están comiéndole la tostada En casa Cuatro puntos Arriba Miami Ainge Fuera Macerando la jugada Otra vez La está reteniendo Bien la defensa Otra vez Ahí está Wittman Tiene que entrar dentro Y la defiende Wade Wittman Bandeja adentro Ahora sí Ahora sí Estaba tan debajo Del tablero Que tenía que hacerlo Y piden el tiempo Muerto Miami Porque se ponen Dos arriba O sea Siguen dos arriba Pero se acerca Boston Que estaba cuatro No han conseguido Ampliar la ventaja Y esto puede ser Un problema Estamos Evidentemente Con nuestras anotaciones Bajas Porque estamos viendo Unas palizas Unas defensas Férreas En el interior De este pabellón Del Boston Garden En los años 80 En este primer partido De primera ronda Donde Lebron James Lleva el balón Un Lebron que tuvo Un segundo cuarto Impresionante Con ocho puntos Vamos a ver Lebron Ahora sí está parando La jugada Lebron James Sobrepasa la primera línea Lanzamiento Suspensión Bombita sobre una pierna Que no entra Rebote para Para Van Geel Ahí está Sitchin Sitchin Balón para Whitman Suspensión No entra Ahí está Walton Y así coge el rebote Walton Y empata el partido En el Boston Garden Empata el partido Walton Espectacular Porque parecía Que se iban Parecía que estaban Perdiendo el partido Boston en casa Y se ha vuelto Y se ha vuelto a levantar El público Porque Miami Está fallando Lebron Chris Voss Ahí está Chris Voss Lanzando El gancho de Chris Voss Que vuelve a fallar Y cuidado Que Boston Tiene posición Para ponerse por delante 50 segundos Para que acabe el cuarto Ange Sitchin 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 Ange Está de la vuelta al campo Sitchin Posesión larga Larga de Boston Porque no encuentra huecos Buena defensa de Miami Lo está defendiendo bien Mahal Ahí está Mahal Para Walton En suspensión Hacia atrás Que bonita canasta De Walton Que bonita canasta De Walton 42 Y se ponen por delante Y el Boston Garden Se levanta Ahí está Lebron Ahí está Lebron James Lebron James entrando a canasta Y vuela Lebron Machaca Al aro del Boston Garden Para volver a empatar El partido 42-20 Última posesión del partido Puede ser 17 segundos Ange Vamos a ver quién desempata el partido Quién va a entrar En el último cuarto Pierde el balón Ange No lo recupera Mahal Ahí está Boston Vamos a ver Boston Si lo consigue Ante su gente Ange Balón debajo del aro Mahal Dentro Por fin Landosa Mahal 44-42 Quedan 5 segundos nada más 4-9 Balón para Miami Vamos a ver cómo acaba esto Cómo acaba el tercer cuarto Lebron desde 8 metros Fuera Sale despedido Pegan el hierro Y es 44-42 Para Boston en casa Que ha estado perdiendo de 4 En este cuarto Cuidado con Miami Que ha venido a Boston Mucho más Que a poner su nombre En este torneo De los 16 mejores equipos De la historia de la NBA Es un equipazo también Hay que decirlo Miami ha tenido momentos impresionantes Pero también es que Nos estamos encontrando Con un choque de defensas Muy férreo Unas anotaciones Unos bagajes Anotadores Bajos Y bueno Entramos en este final En este último cuarto Del partido Donde el Boston Garden Está alojando Este primer partido De primera ronda Entre Boston Del año 1986 Contra Miami 2013 Los años 80 Albergando la asistencia Al partido La vamos a ver Por parte de Steyn Fan Ahí vemos el pase Hacia Majol Y esa bandeja Debajo de la canasta Y va a poner el balón En juego Miami La pone Batier Para Lebron James Levanta la gente Porque empieza el último cuarto Empieza el jaleo Ahí está Lebron Lebron haciendo Los juegos de piernas Delante de Majol Lebron entra a canasta La pone en suspensión Volando bombita de Lebron Que no entra Intimidado por Robert Parry Se levanta la gente Porque pueden poner Más ventaja de por medio Samper Bien parado Bien el contragolpe Sitchin Defensa en estático Otra vez defensa dura De Miami Vamos a ver Boston Si puede meter Si puede meter Ahí está Samper Intentaba el lanzamiento Pero no rectifica Balón para Larry Ahí está Larry Queremos ver a Larry Y Parry se da la vuelta En suspensión Robert Parry Qué bonito Y qué limpio Va a poner cuatro arriba Se levanta la gente En el Boston Garden En el límite Sobre la posesión En rojo Qué bonito Lo hizo Robert Parry Chalmers Miami Cuidado que como no espabile Miami Se les va a ir el partido Porque Boston Ahora sí está acertado Está apareciendo Parry Volvemos a Larry Bird Vemos a Miller Miller Mario Chalmers Jugando fuera Miami Ahí está Balón para abajo Chris Voss Debajo del aro Bandejita fácil Esa sí Esa la tenía que meter Voss Claro que sí Chris Voss Ocho puntos Nueve para Parry El duelo En la zona Eso sí Nueve reboces Para Robert Parry Cerca del doble doble Uy qué robo Qué robo de Mario Chalmers Las manitas de Mario Ahí está Mario Chalmers Se acerca a Chris Voss Dentro de la zona Le ve Ahí está Chris Voss Contra Parry Valor para Lebron Lebron En suspensión Intenta coger el rebote Chris Voss Y no puede Qué duros son Boston En la zona Qué duros son Samper Ahí está 46-44 Dos arriba para Boston Y posesión En su casa Para intentar ganar Este primer partido Se la ha recuperado Se la ha recuperado Samper se la devolvió A Mario Chalmers Ahí está Parry Para adentro Para adentro Robert Parry Para adentro Robert Parry A tablero 18 puntos de Robert Parry Ahí está Se está viniendo arriba El pivot Y ya son 6 Arriba para Boston Cuidado que ha llegado Este cuarto Y el equipo de casa Está muy fuerte ahora mismo Están parando a Miami En ataque Y Robert Parry Ha aparecido Con una suspensión Impresionante Y dos canastas Estás a tablero Dos canastas A cristal de escuela 18 puntos son Para Robert Parry En este partido De baja anotación Y son muchos 18 puntos En un partido Que de momento Está ahora mismo En 50 puntos Madre mía Diane Wade Diane Wade Poniendo el balón dentro Se está Pone un balón interior Y Miami Se está viniendo abajo Se está levantando La gente La presión La presión que veíamos arriba Porque jugaron Uy la roba Cuidado Que se No Podía haber salido Hacia canasta En suspensión Wade Dentro Podía haber salido Rápido Hacer la bandeja Pero prefirió Frenarse Y ese tiro En suspensión Para dentro Para dentro De Wade Que con este Rebo Parecía que se venían Abajo Pero mira Wade Diciendo que Que no me emocione Y roba Lebron Cuidado con Miami Diane Wade Otra vez Wade Lanza Y no entra Intimidado por París Que coge otro rebote más Ya está en doble Doble París Samper Son cuatro Arriba lo que va Boston Ahí está Samper La River La River con la bola Desde la bombilla Está la River Joga fuera para Johnson Un poco lanzamiento exterior De Boston París Tres segundos solo Ahí está la River Samper de tres No entra Pero rebote para Majón Que se va a dar la vuelta A dar el para adentro Y se levanta el Boston Garden Porque son seis arriba Cuatro Veintitrés para el final Se puede estar acercando La primera victoria De un equipo local Y es que estamos debutando Hoy en el campeonato Diane Wade Que falla el tiro En suspensión Precioso reverso Pero que no entra Y ahí está Boston Cuidado que puede poner Tierra de por medio Ahora mismo Boston La River Desde el tiro libre Dentro en suspensión Ya son ocho Más ocho Arriba Levantando al Garden Once puntos De la River esta noche Sí señor De media distancia Cuatro Los datos Que nos da la realización 54-46 El equipo de casa Con la máxima distancia Con respecto a Miami Ahí está Lebron Lebron intentando levantarse Levantar al equipo Pero es que está Robert París Ahí debajo Pero aún así Lebron se zafa Se zafa de Robert París Y encesta contra Tablero 16 puntos de Lebron James Hoy En el Boston Garden En los años 80 En 1986 Con el autobús De marca de Lorient Pero bueno Son seis Lo que tiene En posesión Boston 3-33 Para el final del partido Anotación baja La que estamos viendo hoy Defensas muy férreas Defensas muy fuertes Y bueno Veremos a ver Juego del partido Kevin Mahal Bueno No es por el porcentaje anotador Pero sí por los rebotes Porque Mahal Creo que lleva una Una pila de rebotes impresionante También lleva una buena cantidad de puntos También hay que decirlo Pero es que podía llevar Muchísimos más Se ha hartado Al coger rebotes Boston muy fuerte en la zona Y bueno Es el reflejo también del poder Más impact Más impactante Que ha tenido este partido Que es el rebote Bueno Ahí vemos a Mahal Johnson Johnson que se da la vuelta Ahí está la canasta Dentro La bandeja Y otra vez Vuelve a poner el más 8 arriba Vemos los porcentajes De tiros de campo Miami 38 Boston 44 Por debajo del 50% De los dos equipos En el total de partida Tenemos a Lebron Falta que se lleva Lebron De Larry Bird Dice Larry Bird Que él no ha sido Pero evidentemente no Le toca balón Creemos que sí Va a ser falta Vamos a ir para los tiros libres Lebron James Va a intentar poner a su equipo En más 6 Están ahora mismo Más 8 56 48 Es una tarea difícil La que tiene ahora mismo A 3'14 Para el final Miami Y es intentar rescatar Esta victoria En el campo de Boston Y veremos a ver Si pueden hacerlo De momento Lebron va a lanzar Un tiro libre Tiro libre Lebron James Para adentro Vamos a ver Este segundo tiro libre Y bueno Es un primer partido Emocionante Vamos a ver Si pone Los 50 puntos En el casillero de Miami A punto de acabar Este último cuarto Vemos la anotación Bajísima Un partido durísimo Por parte de los dos equipos Johnson Cuidado el pase rápido Que bien defendido Por Wale Pero coge el rebote Aquí hay Majel En el WP de este partido Majel Que coge otro rebote Madre mía Como cogiendo caramelos En la cabalgata Majel Ahí está Jugador del partido Que coge otro rebote Y vuelve a poner El más 8 Importantísimo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sombatier! Al pase de Lebron Otra vez más 6 No se rinde No se rinde Miami Ataques rápidos Estamos viendo Vamos a ver Boston Se encuentra un hueco Intentará hacer Una posesión larga Vamos a ver ¡Moguero a punto de robar Sombatier! Vamos a ver Vamos a ver Johnson 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 pone el balón Larry Bird está solo De 2 dentro ¡Larry! ¡Larry! Lo ha vuelto a hacer Larry Más 8 Vemos el duelo entre Larry Bird Larry Bird 13 puntos Lebron 18 Vamos a ver Lebron Ahí está Lebron Lebron que le intenta hacer la cabriola La defensa Larry Bird contra Lebron Larry Bird contra Lebron Ahí están los dos jugadores A punto de perder Larry Bird a punto de robarla La acaba robando Diane Wade A tablero La falla Miami Se le puede haber ido Una oportunidad de oro Dos minutos para el final Del partido Johnson Y Boston que lleva anotando Todas las posesiones No está dejando que Miami Se acerque Estaban anotando Los dos equipos Pero Boston también Ahí está París Para adentro París Robert París Vamos a ver Levantando a su gente Son más 10 La máxima ventaja Del partido A 1'57 Para el final Un golpe anímico Muy fuerte El que Robert París Acaba de hacer ahora mismo En la pintura Recogiendo esa asistencia Muy bien lanzada Por Johnson Poniendo un más 10 Difícil ahora mismo De sobrepasar Para Miami Vamos a ver Qué hace Qué hace Miami No puede dejar Que pase mucho tiempo Ahí va Lebron Lebron entrando a canasta Muy forzadísimo Lebron Forzadísimo Contra las secuoyas De Boston Ahí está Samper Samper Cuidado que Samper Lo va París Por dentro Dentro de Robert París Boston haciendo Pupita Miami 17 puntos 10 puntos En este último cuarto Para Robert París Que no le habíamos visto Los tres primeros cuartos Pero en este último cuarto Ha llegado para poner la diferencia Y ahí está Mario Chalmers Intentando mantener vivo Al equipo de Miami Pero lo tiene muy complicado A 1'24 Para el final Lebron James Dándose vueltas Por la bombilla Diane Wade En el perímetro Lanza de 2 No entra Forzadísima Muy buena defensa de Boston Y son más 14 Y esto ya tiene pinta Se pone verde Se pone verde El filtro del partido Se levanta el Boston Guard Animando y aplaudiendo A su equipo Porque están ganando De 14 Arriba Samper Lo ha mantenido bien Miami Lo ha mantenido bien Pero realmente Ya lo decía Angelotti Que realmente Lo que parecía Era que Boston Estaba perdiendo el partido Porque estaba fallando Muchos primeros intentos Y ahí está Johnson No entra París Rebote de París Pero París Vaya rebotín Del gigante de Boston Ahí está París Para la River La River para Samper Posesión larga Se acaba de acabar la posesión Majol Samper La River de 3 ¡Dentro! Triple de la River Va a poner un más 15 Que hace daño En este primer partido Y va a ser la primera victoria De este campeonato Va a ser para Boston En casa Contra Miami Y nos enfrentaremos A un segundo partido En Miami Para que Boston Finalice esta eliminatoria Y es que Miami No va a poder acabar El partido Ni anotando ¡Madre mía! Como han cerrado Las fuerzas Del pabellón Y es que ha sido Un cuarto memorable De Robert París Incluso hemos tenido El triple de la River 15 más 15 La máxima distancia Entre los dos equipos Es justo ahora Cuando Johnson Bota el balón Y este partido Se va a acabar Mientras los aficionados Aplauden Y el Boston Garden De los años 80 Acaba de ver Ahora mismo La primera victoria Del NBA Playoff Classic La primera ronda Lo ha trabajado bien En la zona Ha defendido bien Por muchos momentos Pero bueno Hoy ha sido Ha sido un gran partido Por parte de estos De estos dos equipos Vamos a Robert París Con esos 17 puntos Que al final Ha sido el máximo anotador De Boston Impresionante Y los rebotes Y los rebotes Madre mía 14 rebotes Para Robert París Pero Robert Madre mía 16 puntos Para la River Y bueno También veíamos Lo de Mahel Que ha sido nombrado Jugador del partido Pero claro Es que no había despertado París Cuando ha nombrado Jugador del partido Y LeBron James Que se va con 18 puntos 5 rebotes Y 17 puntos Para Dejan White Decíamos que un poco Más de Chris Boss Porque ya decíamos Que este Miami Dependía mucho De la anotación De estos tres jugadores Y bueno Vamos con el segundo partido